Festividad religiosa en honor a la Santísima Trinidad El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito La Supalcaldía del Distrito Paracalla Invitan a todas las personas fieles y devotas a la Santísima Trinidad A la celebración en la Capilla del Distrito Paracalla Sábado 15 de Junio, Misa, hora 5 de la tarde Posteriormente, Vísperas en honor a la Santísima Trinidad Domingo 16 de Junio, Fiesta Central A partir de 12 del mediodía, dando inicio con la misa Y posteriormente la procesión y entrada folclórica Con la participación de las fraternidades Salay Bolivia Huaca Huaca, Diablada, Bayuneada, Tinku, Salay, Puglia Es una cordial invitación del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito Distrito Paracalla y El Pasante Mayor Lo que siento por ti en esta tonada